Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Yo sí le escucho. Sí, que quiero conectar los audífonos, pero no me lo reconoce la máquina. Bueno, vamos a continuar un momento. Solo realmente no... Ahora sí me logran escuchar. ¿Ahora sí? Se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la sesión de ahora. Ahora vamos a hacer una pequeña aplicación a lo que ya hemos venido aprendiendo en la parte de la referencia absoluta y referencia relativa. Pero, este, por motivo de, pues, de las buenas prácticas, vamos a darle un seguimiento a lo que tenemos con la plataforma. Me valido cuando puedan ver mi pantalla, que esta computadora que tengo está un poquito lenta. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Hoy solo tengo un monitor, ¿verdad? Así que sí le voy a pedir un poquito de ayuda, por lo menos poniéndome, porque no tengo toda la pantalla así disponible como para poder ver sus íconos o poder ver sus cámaras. En la plataforma tenemos ya varios avances, algunos ya incluso han terminado, en el caso de Mabel, casi todas las, toda la plataforma, pero, digamos, de manera no secuencial, ¿verdad? Hay una que queda a mitad, que ya Silvia avisó con su parte, Iván Frida, por el caso de Mabel tiene el 66%, y hay algunos que todavía, a excepción de Reina Santos, que me dice que no tiene computadora, pero sí le recomiendo que busque una alternativa para avanzar, y el resto todavía no arranca, ¿verdad? Y el resto todavía no arranca para que puedan considerarlo, y la importancia respectiva al caso, ya que tanto la asistencia, bueno, más que toda la asistencia, pero la plataforma también es parte del progreso. Fíjense que el tema de la plataforma tiene de una manera muy amigable, se siente, bueno, como para no complicarse, bueno, al salirme de acá, voy a, voy a hacer una prueba con, con el celular, para ver si se puede ir por medio del celular, y si ustedes ven, solo es de, a nivel de cuestionario, ¿verdad? No es de estar haciendo ahorita ejercicio, ya que la práctica les queda de manera, eh, es decir, queda bajo su responsabilidad los ejercicios que nosotros practicamos en las diferentes sesiones. Muy bien, entonces, por favor, no olviden arrancar con, con la plataforma, ya, hoy comenzamos la clase número seis, ya tendrían que haber finalizado por lo menos el treinta y tres por ciento, pero hay algunos que todavía no, no arrancan, ¿verdad? No arrancan con esta parte. No sé si tienen algún comentario respecto a la plataforma, o nada más es cuestión de coordinación por el momento. Bueno, ya habíamos adelantado un poco el tema de la referencia relativa y la absoluta, incluso les incluía por ahí lo que es la vinculación de datos, donde ustedes, quizás lo que es la parte de la vinculación, lo que deben de aprender es amantar, eh, la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis de que cómo se, eh, cómo se relaciona una vinculación dentro de una misma hoja y fuera de otra hoja. Es decir, en otra hoja, o incluso en otro libro, es decir, en otro archivo de Excel, podemos hacer una vinculación. Eh, decía al principio que no lo, no lo hago, o sea, no les doy ese ejemplo para no complicarlo, ya que ustedes están en un nivel bastante, estamos en un nivel básico, y la idea no es abrumarlo mucho, ¿verdad? No estarles tirando el montón de naranja, que si al final no se la van a terminar comiendo, entonces, este, débarlo un poquito dosificado. Eh, pero sí, quizás para, 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 para tener un poquito de referencia, cuando nosotros hacemos una referencia con otro libro, es decir, con otra hoja de cálculo de Excel, eh, para que el dato se logre capturar, o se logre presentar, es que tienen abiertas las dos hojas, ¿verdad? Eso sí, se los adelanto, y les queda en detalle a moral poder investigar. Entonces, hoy vamos a, a relacionar un poquito de la parte de cómo vincular datos, eh, cómo hacer referencia, ejercicio ya con referencia absoluta, aunque ya por ahí lo habíamos, lo habíamos estado trabajando. El primer parte que vamos a tocar es la vinculación. Por ejemplo, acá tengo, en este, en esta hoja, miren, en esta hoja tengo como el acumulado de ventas para el primer trimestre para tres vendedores. Tenemos en año veintiuno, de enero a marzo, y tenemos el vendedor uno, dos y tres, ¿verdad? Donde el vendedor uno se llama Manuel Murillo, en el vendedor dos se llama Glenda Moreno, y el vendedor tres se llama Rina Agüe. Estos son los montos que, que han vendido de manera mensual, para cada uno de los meses, y hay que destacar algo, ¿sí? Hay que destacar algo. Eh, lo que hay que destacar es que el orden que tiene esta tabla está como, como, eh, ordenada de tal forma que tiene el mismo patrón. Es decir, primero va Manuel Murillo, luego la Glenda, y luego la Rina. Y así sucesivamente va manejando el patrón de ordenarlo, digamos, por el código, de por el código, vendedor uno, dos y tres, y no tanto por el orden alfabeto. Entonces, este es el patrón que va teniendo esta venta. Miren, dos veintiuno, enero, vendedor uno, dos y tres, dos veintiuno, febrero uno, dos y tres. Así también tenemos en la siguiente hoja, que se llama año veinte veintidós, eh, la venta siempre para el primer trimestre, con el mismo patrón que les estoy comentando, vendedor uno, tres, del uno al tres, ¿verdad? Del uno al tres, del uno al tres, pero para el año veinte veintidós. Y digamos que nosotros queremos hacer una sola tabla resumen en la tabla que tengo acá arriba, ¿verdad? En la tabla que tengo aquí arriba, y para eso vamos a ocupar la vinculación. Esta tabla que tengo aquí arriba, movemos un poquito a la derecha, esta tabla que tengo aquí arriba, si acá tenemos un patrón, como les decía, del vendedor uno al vendedor tres, para que se nos haga la misma práctica, también debemos de colocar el mismo patrón en la tabla resumen. Vendedor uno al vendedor tres. Y todo, todo está digitado. Ahorita, como ustedes todavía no tienen, se les va usificando poco a poco las herramientas, todo va como que fuera digitado, ¿verdad? Porque podríamos ocupar una fórmula, buscar un move, o podríamos buscar, este, alguna fórmula que nos ayude a evitar la digitación. Pero lo llevo de a poquito, ¿verdad? Lo llevo de a poquito. Entonces, todo está con el mismo patrón, y toda esta teoría está copiar, pegar o digitar. ¿Me he explicado con esa parte del patrón y cómo está ordenada la parte de la tabla resumen, o de la tabla a base, la tabla, digamos, de los periodos de año de ventas? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, voy a tomar las palabras, la imagen de José Cáceres. Ok, veamos, veamos lo siguiente. Yo quiero obtener los datos de enero 2021, que se encuentra en este de acá, y desde el momento que los vinculo, es porque esta tabla que está aquí, a medida que yo haga cambios acá, también se van a venir a cambiar aquí. De tal forma que si yo necesito hacer cambios, no lo voy a hacer en la tabla resumen, sino que la voy a hacer en la tabla de origen. Basta con hacerlo en la tabla de origen para que en la tabla de resumen pueda tener el efecto de los cambios. Entonces, como esto ya lo vimos, ya estuvimos adelantándonos un poco, a mí me gustaría dar como un preámbulo para que cuando lleguemos a los ejercicios no cueste mucho, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para vincular, o en todo caso, para que este dato de 18 mil dólares, que pertenece a Manuel Murillo, aparezca acá en esta celda, en la celda de 6? ¿Cómo hago? ¿Alguien tiene una idea o alguien se recuerda cómo hacíamos? ¿En el tema de la vinculación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo hacemos para vincularla? ¿Alguien se recuerda? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ajá, gracias por la atención. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? ¿Cómo vinculamos? Aunque se equivoque, no se preocupe, la idea es que participen. ¿Nadie tiene una idea? No, ingeniero. Ah, se coloca igual. ¿Y bien? Eh, que, que 12, que, que 13, igual que 13. ¿Qué 13? ¿Qué 13? Perfecto, miren, acá lo que me está diciendo Moisés, Moisés, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eh, perfecto, ¿verdad? Moisés ha tenido un excelente, bueno, quizás ya maneja o ha tenido un excelente atención, que, vean, lo que hemos hecho es que en esta celda que estamos acá, estamos vinculando el dato que se encuentra en G3. Por eso que Moisés me dictó, miren, active el símbolo igual, porque el símbolo igual me está diciendo que voy a generar una fórmula, voy a generar un cálculo, y el valor que va a venir a aterrizar en la celda E6, es el valor que se encuentra en la celda G13. Si yo por aquí doy razón, tuviera que hacer un cambio en la venta de Manuel Murillo en el mes de enero, este, no sé, como les digo, en la tabla resumen, porque aquí le voy a caer encima a la fórmula, sino que me voy a ir a la tabla estadística y acá le voy a cambiar. Por ejemplo, le voy a poner 18,500. Acá tengo el valor y si ustedes notan, digité acá en la celda G13 y se modificó también en la celda E6, ya que como les repito, se encuentran vinculadas y en este caso la vinculación es de una referencia dentro de la misma hoja. ¿Se logró ver? ¿Se logró comprender? ¿Me validan si quedó claro o quieren que se lo repita? ¿O quieren que vaya un poquito más lento? Se entiende, Inglés. Bien, bien. Ok. Hago la siguiente pregunta nuevamente. Bueno, mejor dicho, se lo voy a decir porque esta fue una de las clases que perdimos el día lunes. Bueno, yo acá porque solo son tretatos, miren, son tretatos. Lo que ustedes deben tener cuidado es que el patrón que les digo, el patrón que tenemos aquí esté en orden acorde a el estadístico. Miren, al estadístico. Entonces, una vez validando que el patrón se cumpla, yo puedo, ¿cómo decirles? Apoyarme de las diferentes herramientas que existen, o atajos, o tips, no sé cómo llamarle, para poder facilitar el arrastre de las fórmulas. Entonces, acá yo podría hacer esto, digamos, miren como el mismo patrón se encuentra igual al del estadístico, yo dándole clic izquierdo sobre el puntito que se genera al momento de seleccionar la celda y sin soltar el clic lo arrastro hacia abajo y ya he trasladado el valor que le corresponde a Elena Moreno y a Rina respectivamente para el mes de enero. Y si yo quiero validar, entonces, digamos, acá tengo 18.500 de Manuel Murillo y así sucesivamente tengo ya la vinculación de los tres vendedores para el mes de enero del año 2020. Entonces, ahora sí la pregunta, al momento que yo lo arrastré, ¿sí? ¿Notan ustedes o tienen la agudeza para ver una diferencia entre, entre, ¿logran ver alguna molestia o algo que dice, digamos, miren, no se encuentra bien respecto a la técnica que hice de arrastrar los valores? ¿Logran notar alguna diferencia en esta columna de acá? ¿Como para que me puedan dar esa observación? ¿O lo miran normal? ¿Cómo lo ven? ¿Miran algo de diferente? No, se está ordenado. Muy bien. Muy bien. No, todo está correcto. Todo está correcto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna? La chica por ahí que son bastante detallistas. ¿No logran algo diferente? Dejen de estar manchando aquí. ¿Logran algo diferente? No, 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 no está nada distinto, o sea, no solo se enfoquen en la fórmula, no solo se enfoquen en los resultados, sino que logran ver algo diferente. El formato de la tabla. Perfecto, Moisés, sí, el formato de la tabla. Miren, pareciera, como decirles, no significante ese dato, pero como ustedes están preparando para en un momento dado tener competencias, ya sea para no sobresalir, ¿verdad?, pero sí para cubrir un estándar competitivo, o en todo caso, si alguna vez tienen alguna oportunidad donde les logre permitir ganar más, ¿verdad?, y tener una estabilidad más grande, en su parte de la obra, pareciera insignificativo que el formato no importa. Miren, este formato está diseñado de tal manera que tenga un color oscuro en una celda, y luego un color claro, y luego un color oscuro, o sea, en el relleno, ¿verdad? Esto es lo que me estaba mencionando, esta técnica lo que garantiza es que al momento de la lectura puede ir identificando los datos. Entonces, ustedes se van a encontrar con situaciones con personas tan delicadas que a veces hasta el formato de la tabla puede generar una imagen de, no sé, de negligencia o de incompetencia, aunque suene pesado, ¿verdad? Hay personas tan estrictas o tan, quizás a lo buen salvadoreño, ¿cómo decirle, o tan, con el respeto a la señorita, ¿verdad?, tan clavados en la parte de los detalles, que pueden, aunque el cálculo esté bien, aunque la presentación no se encuentre bien, aunque el análisis esté perfecto, pero sí, siempre se van a fijar en el detalle que termina como manchando la página en blanco. Entonces, acá, para respetar, digamos, para respetar el formato, esta es la clase que vamos a reponer, ¿verdad?, pero para que, como no lo logramos ver por la dificultad que tuvimos, me voy a adelantar un poquito y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, para no perder el formato, le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar, ¿sí?, copiar. Luego de eso, estoy copiando aquí la información que tengo de esta celda y la quiero reproducir en estas dos que están acá. He seleccionado el rango, le voy a dar clic derecho y acá lo grande está este tipo de pegado que dice fórmulas. Entonces, al darle clic derecho, me voy a fórmulas y aquí ya pude hacer un tipo de pegado donde únicamente copie, ahorita la vinculación, ¿verdad?, porque la vinculación no deja de ser una fórmula, pero como esta es la expresión mínima de una fórmula, también le podemos decir vinculación. Entonces, lo que ha hecho ese tipo de pegado que les acabo de enseñar es a pegar únicamente la fórmula. Incluso aquí, miren, me lo dejó, no me lo dejó con negrita, lo termino de ajustar, ¿sí? Vamos a revisar el tipo de dato, no sé si el tipo de letra está lo mismo. Miren, incluso la letra aquí está pequeña, la he dejado a tamaño 11 y para tener una uniformidad le voy a poner todo el tipo contable, contabilidad. Muy bien, me llama la atención que este de acá no se me alinea o no se alinea por el tamaño, miren, por el tamaño, aquí tengo tamaño 11 y aquí tengo tamaño 10, miren. Esa luz de esa debe de tener clara, miren, porque aquí se mira como que no está alineado, pero es porque está más pequeño el tamaño. ¿Se logró ver esa parte de acá? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces hagamos lo siguiente, miren, hagamos lo siguiente. Voy y voy a hacer lo mismo, como tengo el mismo patrón. Se recuerda que el símbolo igual aplica para comenzar a dar una información a Excel de que voy a colocar una fórmula. También lo puedo hacer con el símbolo más. El símbolo más, le doy febrero, acá lo tengo, marzo, acá lo tengo, 23.000, y luego hago el tipo de copiado que les acabo de enseñar. Clic derecho, le doy copiar, selecciono las celdas, le doy pegar fórmulas y ya me he ahorrado algunos pasos. Lo voy a transformar todo en el mismo tamaño de letra y todo que se vaya con negrita. Bueno, es más, todo esto de aquí tendría que ir sin negrita, ya que los valores totales son los que me están dando, colocando como ninguna. Entonces, vean, incluso esta fumatoria todavía no me estoy metiendo con ella porque eso lo vamos a ver el día de mañana. Sí, cómo ocupar la fórmula básica. El que ya lo conoce, pues qué bien, y el que no, pues lo vamos a aprender el día de mañana. Entonces, ya logré hacer una vinculación o transponer, no sé, yo le llamaba antes transponer, pero creo que es más técnico, es más, es más, más correcto decirle vincular, toma, jalando o referenciando datos de una, o sea, que se encuentran dentro de la misma hoja. ¿Sí? Entonces, mientras paso la lista, a los que quieran practicar y a los que quieran, a los que tengan la hoja, practiquen este resultado que tenemos acá. Y nuevamente la opción es, seleccionan, le dan copiar, ¿sí? Le dan copiar, se meten al WhatsApp web y mandan la imagen para corroborar de que sí hemos logrado llegar a ese resultado. Practiquen para mientras paso la lista. Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias. Edith Mabel Cañas Cornejo. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Alas Ramírez. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo López Vázquez. Fernando, no lo tengo a la mano. ¿Cómo está Fernando, verdad? Trina, Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente, ingeniero. Gracias. Tengo un compañero de colegio que todavía estamos en contacto, que tiene tu mismo nombre, Gustavo Adolfo. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Presente. Gracias, Jennifer. José Marvin Calejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa. ¿Qué fue el que me pidió permiso? Edith Alberto Sarabia. Presente. Gracias. Leslie Vanessa. Presente. Gracias. De Riva, ¿verdad? Marta Guadalupe Guevara Díaz. Gracias. Este, Moisés. Ya lo tengo. Reina Rivas de Pineda. Presente. Y Reina Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Lograron practicar? Vamos a ver si alguien se atrevió a mandar información. Así es verdad. Leslie logró participar. Excelente, Leslie. En Juan Moisés. Agradezco la participación. Recuérdense que ustedes mismos dijeron en la recomendación. Que practiquemos, ¿verdad? Pero se dan cuenta que cuando lo que no practicamos somos los estudiantes. Miren, estaba teniendo una charla el día de ahora con una compañera donde hablaba que a veces motiva a los alumnos bastante dificultosos, pero ella trabaja con niños. Como si cuando los niños se meten con situaciones dificultosas, como en el caso de algunas situaciones psicológicas, todavía no se complica un poquito mal, ¿verdad? Entonces, necesito, tenemos que ver cómo cambiamos los minutos para motivar más a los estudiantes. Ok, vamos a hacer una vinculación con los datos. Aquí me falta la luz, me falta la guita. Como que fuera cuando nos reuníamos en la noche, como para que el papá no nos viera un Nintendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una vinculación con del tipo, este, donde la referencia o la información se encuentra en una hoja aparte. ¿Sí? En una hoja aparte. Déjenme mover esto para acá. Entonces, yo aquí les digo y les recomiendo, ¿verdad? Lo voy a hacer de las dos formas. Lo voy a hacer con clics y con el mouse y todo lo demás y lo voy a hacer con, de manera manual, ¿sí? De manera manual. Entonces, o sea, digitando la sintaxis, pues, digitando la sintaxis de la información. Solo déjenme sacar el cuadro por aquí. Entonces, vamos a hacerlo así. Vean, activo el símbolo. Ah, permítame, vamos a ir a ver a dónde voy a encontrar la información. Voy a encontrar la información en enero 20-22. A mí me gusta siempre ir revisando porque, para que cuando ya esté todo listo, comenzar a correr lo más rápido posible. Vean, ¿qué es lo que voy a revisar? Que tenga el mismo patrón. 20-22, enero, febrero, marzo, que no esté mezclado por ahí algún mes. Mucho menos que esté desconfigurado el mes de, el patrón del mes de rojo, ¿verdad? Porque así ya lo voy a poder vincular, lo voy a poder arrastrar, lo voy a poder hacer copiado con formas. Entonces, me doy igual, me doy a año 20-22 y le doy clic en G6. Sí, en G6. Entonces, una vez le he dado esa vinculación, miren, aquí arriba en la barra de fórmulas, le doy Enter. Y analicemos la información, analicemos la información que me ha tirado Excel. Le doy F2 y me dice, miren, el símbolo igual, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de una situación que vamos a activar una fórmula. Luego dice, año 20-22 y el símbolo de interrogación, pero de cierre. ¿Quién me está diciendo eso? Que esto, desde la palabra año, con todos sus argumentos, con la letra mayor. El tema mayor primero, claro, es que se toma mucho problema, ¿verdad? Pero para que no tengamos distorsión de un estándar, pongámoslo tal como aparece. Año, la guía, la letra N. La hoja, la verdad, 20-22 hace referencia al nombre de la hoja, que es este, año 20-22. Y el signo de admiración, de cierre, me está haciendo como el límite del nombre de la hoja. Y luego me pide la celda que voy a tomar de esta hoja. En esta ocasión, estamos hablando que va a tomar el valor de G6. Como, digamos, ya me ingresé que tenga el mismo patrón, por lo tanto, los datos estadísticos como los datos de la tabla, se encuentran en el mismo orden, o en el mismo patrón. Con la técnica que les he enseñado. Control-C, selecciono las celdas, le doy un clic derecho y le digo FX, o sea, que pegue la fórmula. Y vean, aquí ya me pegó los resultados. Me voy y valido 22,000, 18,500 y 19,000. 22,000, 18,500 y 19,000. Rina, Glenda, Manuel. Rina, Glenda, Manuel. Ok, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Digamos que tal vez a alguien le naciera la curiosidad y me podría decir, mire, ingeniero, yo podría arrastrar la información hacia la derecha de tal manera que pueda correr los datos. Lo que va a ocurrir si lo arrastramos a la derecha es que se va a brincar de G a H. O sea, no hay nada en la derecha de H, porque aquí está ordenado de manera con un NAR. Entonces, en esta ocasión, no sirve, no es tan correcto, bueno, no es correcto arrastrarlo porque va a dar datos en blanco. Entonces, nos toca por lo menos, la forma más fácil de hacerlo es, digamos, como lo hice acá, ¿verdad? Referencio el primer dato para febrero, el siguiente dato para marzo, de ahí solo selecciono ambos, le doy copiar y selecciono el rango y le doy copiar como fórmula. Esa es quizá uno de los atajos más rápidos para poder trabajar la información. En esta columna lo vamos a hacer de manera muy rápida. Solo voy a tomar datos que, el dato que voy a tomar, miren, está en G9. Entonces, voy a poner símbolo igual, voy a escribir año con la nota mayúscula, la virguía y la n y la n en minúscula. Incluso, esta sugerencia que me hace acá Excel, lo que me está diciendo es que existe ya una función que se llama año, que me devuelve el año de una fecha. Entonces, hay veces hay que tener cuidado cuando nosotros nombramos ciertas celdas, hojas o columnas con nombres de funciones que ya existen. Aquí no me va a afectar en nada porque al momento de ponerle el signo de interrogación, el signo de admiración, perdón, de cierre, desaparece. Y le voy a poner G9. Ah, perdón, me falta año 2022. 2022, acá tengo, todo esto es el nombre de la hoja y todo esto es la ubicación de la sede. Le doy Enter y me ha jalado 23,650. Voy a ir a comprobar. Estamos bien. Voy a hacer lo mismo. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer lo mismo para el caso de acá, pero ya no lo voy a digitar, sino que me voy a apoyar de un copiar-pegar. Solo me voy a ubicar que el siguiente dato es G12. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, me voy a la barra de fórmulas. Selecciono o subrayo, ¿verdad? Dándole clic al inicio, a la derecha del 9. Clic izquierdo y sin soltarlo le doy subrayar. Le doy Control-C. Le doy Escape. Le doy doble clic para que me habilite la celda. Y le doy Control-U. Me ha pegado el mismo valor que 9, ¿verdad? Porque lo único que he hecho es copiar-pegar. Pero yo necesito el F, el G12. Entonces, le doy doble clic y en vez de 9 le pongo 11 y acá reduzco tiempo para poder hacer una fórmula. Una de las formas de ser eficiente en Excel es evitar la mayor cantidad posible de clics. Clic. Entre menos clic nosotros vemos o realicemos, se van a dar cuenta que es un poquito menos tedioso. Entonces, ahorita, por ejemplo, que tenemos que son bien cortos, no sienten mucho la diferencia. Pero imagínense llenar esta información para 10.000 datos, por ejemplo. Se vuelve un poquito engorroso. Entonces, acá luego selecciono las dos celdas. Selecciono el rango. Le doy clic derecho y le pongo Fx. Y acá ya he vinculado una tabla resumen con datos estadísticos. Entonces, este de acá es una referencia en el mismo libro, en la misma hoja, perdón. Y este de acá es una referencia en una hoja distinta dentro de un libro. ¿Se logró ver hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, dinero. Buenas noches. Para hacer una vinculación, solo tengo que poner el signo de admiración. ¿O puedo poner otro símbolo? Bueno, específicamente esa es como el patrón que tienen que seguir. Una vinculación de un dato en otra hoja. No le puedo poner otro símbolo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Cuando ya están vinculadas las celdas, así como ahí que se ha traído hasta de otra página. Si quiero agregar después de donde dice marzo 2022, o digamos en este caso tuviéramos todos los meses del año completo, se puede poner siempre fórmulas sobre eso para sacar un total general de los dos años juntos. De los dos años. ¿Pero cómo lo quisiera sacar? Sumando los dos años. Tendría que como que me pusiera a la par del marzo 2022. Y en esa columna quiero que me aparezcan los totales generales de esos, digamos de los primeros meses, ya sea de enero. Pero claro, te comprendo. Te comprendo. ¿Tú crees un total de los dos años juntos o los querés separados? Digamos, en este caso, los totales dos, al final sería lo mismo. No, pero así como están ahí, que salgan juntos. Digamos, Manuel, desde el 2000, desde enero del 2021 hasta marzo del 2022, hizo tanto que me parezca el total de todo eso. Hacer la vinculación de estas celdas, siempre para generar una fórmula ahí, si no hay problema, que hagan vinculaciones ahí adentro. Ah, correcto. Ya te he dicho, ¿pero dónde va tu duda? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Vamos a hacerla, mirá. Lo que te recomiendo es lo siguiente, mirá, para que no perdas el formato. Entonces, selecciono, digamos, una columna completa, ¿verdad? Y me voy aquí, mirá, logra ver copiar formato. Entonces, le doy copiar y luego le doy clic. Acá lo que he hecho es copiar el relleno de la columna y le pongo total, mirá. Total por vendedor. Esa fleca significa por, ¿verdad? Por vendedor. Y lo voy a hacer por, eso me voy a adelantar, me sirve a mí para repaso. Lo que vamos a hacer es esto, me voy a autosumo y mirá, está seleccionando un rango E6 hasta J6, le doy Enter. Y acá está cubriendo lo que tú me decías. Sin importar que esté vinculado, como estamos vinculando un dato contable, un dato numérico con moneda, lo permite sumar. O si no, podría hacer lo siguiente, ¿verdad? Esto, le doy clic, le doy más, 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 y llego al dato. O sea, aquí lo hice con, lo hice con una función y aquí lo hice con una forma. Si lo quiero reproducir para abajo, le doy copiar, clic derecho, seleccionar, clic derecho, pegar como función. Y ha llegado que, como tú decías, Manuel murió en 234 mil, 164, 103, para un total de 402 en la venta acumulada del primer trimestre para ambos años. Y sin importar que esté vinculado, luego va a ser una sumatoria. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuáles podrían ser los errores más comunes que me podrían dar al tratar de hacer eso y las soluciones a esos posibles errores? Quizás uno de los errores que te va a dar, por ejemplo, es que, digamos, por ejemplo, aquí puedes ver, mira, aquí está, aquí está el, está tomando el valor de G19, ¿verdad? Este valor que está acá. Entonces, en vez de darle clic, no te quedes sin querer, te equivocas, ¿verdad? Y en vez de darle clic a G19, le diste clic a G20. Por eso les digo que siempre validen. Entonces, acá no va a haber un error, pero sí hay un error. O sea, es un error de ubicación. Puede decir, mira, pero este valor tiene el mismo monto. Revisar la fórmula, dicen a veces, ¿verdad? Revisar la fórmula. Entonces, en este caso, sí hay que tener un poquito, no se les digo que vayan desarrollando agudeza, vayan desarrollando agudeza de irse fijando en los detalles para que cuando vean la máquina, a cambio, se pregunten del por qué. Ese puede ser uno de los errores. El otro es que agarré una celda en blanco. Por ejemplo, como quería agarrar la G22. Me va a aparecer en blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está agarrando una celda donde no hay datos. Incluso está incorrecto llevarlo a esta parte. O que, por ejemplo, agarrara un valor donde esté una celda con texto. Por ejemplo, la G12. Acá me está colocando la palabra venta. Eso quizás son como los tres errores con los que más se puede topar uno, ¿verdad? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Supongo ahí donde dice referencia Relab absoluta. Muy bien. Vean. En la referencia absoluta, como siempre les he dicho, lo primero que hay que hacer es lograrse imaginar mentalmente o por medio de la ayuda de una anotación, ¿verdad? O sea, decir, tener algún cuaderno, una libreta para hacer algún razonamiento. Por ejemplo, yo siempre cuando parezco de inspiración me gusta escribir y me gusta anotar porque siento que así me logro inspirar y por eso no pierdo todavía la costumbre de escribir en cuadernos, ¿verdad? Entonces, una vez haciendo eso, por ejemplo, yo quisiera calcular el precio final de este producto. La forma de calcular el precio final de este producto, es decir, acá este producto va a llevar el costo, se va a multiplicar por la ganancia. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por la ganancia, estaría cubriendo el costo más un margen que acá es un margen del 25%, ¿sí? Digamos, si yo tengo que quiero ganar un margen del 25%, lo multiplico por 1.25. El 1 me indica que me va a dar ya el valor del precio final con el margen y el 25% me indica que es el margen que voy a ganar. Si yo tengo 30% de margen, lo voy a multiplicar por 1.30. El 1 me indica que ya voy a tener un precio final con el margen y el margen es el 30%. Entonces, a nivel mental o a nivel de un análisis en papel o en cuaderno, el precio final sería el costo del producto por la ganancia. Entonces, acá tengo lo siguiente. Acá voy a calcular el precio final. Como la ganancia, o sea, el 1.25, como les estaba explicando, es común para cada uno de los productos, porque todos van a tener un margen del 25%. ¿Verdad? Estamos asumiendo eso, que todos van a tener margen del 25%. Entonces, como este dato que se encuentra acá va a ser común para cada uno de ellos, yo voy a practicar ahorita la referencia absoluta. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a decir igual a el valor que se encuentra en la celda E5 por el valor que se encuentra en la celda B5. O sea, E5 es 71 y B9 es el valor, digamos que el margen de ganancia, o el factor, el factor de ganancia. Pero como este valor es común para los diferentes productos, lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí a las preguntas de algunas, le voy a digitar el símbolo de gana antes de la letra y antes del número, o le puedo dar F4 para que lo haga automático, para agitarme la digitación, y le doy un número. Me está diciendo que este producto lo tengo que vender en 88.75 para poderle ganar el 25% al costo, ¿verdad? Es decir, me cuesta 71, le quiero ganar el 25%, entonces lo tengo que vender en 88.75. Entonces acá analicemos lo que hemos hecho, ¿verdad? Miren, el E5 quedó de manera relativa, de tal forma que yo me puedo mover la flecha y lo que va a hacer es que se va a brincar de E5 a F5. Lo voy a hacer aquí, miren, se brincó. De E5 a F5, que es el valor, que es el costo del producto 2, y B5 se mantuvo absoluto porque es un dato que es común para cada uno de los productos. Entonces, sencillamente, como ya logré la sintaxis de la fórmula, tanto para el cálculo como su referencia, sencillamente lo arrastro hacia la derecha y él va a brincar de fila en fila, que es lo que yo quiero, y va a mantener fijo el factor de la ganancia del producto, ¿verdad? Y acá, de un solo, digámoslo así, de un solo clic, he logrado crear el precio, o he logrado determinar el precio final para cinco productos. ¿Se logró ver? Sí. ¿Preguntas hasta acá? Ahí ha hecho el valor por el 25% 1.25 1.25% No, no, veamos. Yo sé que le va a costar un poquito acá porque, digamos, esta es una ecuación financiera, pero es de las más sencillas. Si tú lo multiplicas solo por el 25%, lo que vas a obtener es lo que querés ganar, ¿sí? Yo quiero ganar, en este caso voy a ganar 17.75 del costo. Entonces, 71 más 17.75 me da, espérame, aquí no tengo el texto, creo. Me da, me tiene que dar ¿sí? Me tiene que dar 88.75 aquí lo tengo, ¿sí? 88.75 Entonces, acá tengo la ganancia, tengo el margen y acá tengo el precio final. El precio final incluye el costo y el margen ya incluido. Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo le voy a ganar 25%, lo multiplico por 1.25. Si yo le quiero ganar 30%, lo multiplico por 1.30 y así, definitivamente, lo que yo quiero ganar. Si yo le quiero ganar 5%, lo multiplico por 1.05. Entonces, acá hemos calcular el precio final, no el margen. No sé si me explico, ¿cómo es eso? Sí, solo eso quería ver de que el 1.25 lo podíamos variar para, como para beneficio, para ver que un poquito más de ganancia o también bajarle un poco la ganancia de un precio final que le va a dar al precio final. Muy bien. porque es una ley de 1.25. Sí, sí, ya más o menos creo que te entiendo por dónde vas. Digamos, quizás, si vos, digamos, acá lo que estamos asumiendo es que todos los productos tienen el mismo margen. pero si tú a los productos le quisieras ganar, quisieras ponerle, por decirte algo, el 30%, tendrías que hacerlo, ya no puedes hacerlo a referencia absoluta porque aquí estamos asumiendo que todos van a ganar el 25%. Si en dado caso yo lo quisiera incrementar al 30%, le pongo 1.30, pero va a afectar a todos los productos. Ya sería tipo como para conveniencia, nada más ese, pero sí se puede manipular. Sí, se puede manipular, solo que aquí el efecto que le hagas acá va a ser sobre todos los productos. no sé si lograrás ver la acción. Sí, sí, como se copia la fórmula, la autolustra siempre va a ir para todo. Para todo, ¿verdad? Si tú lo quisieras hacer individual, por ejemplo, imagínate, aquí le pusieras, le voy a poner aquí en porcentaje, si tú le quisieras poner, vamos, un margen de ganancia específico para cada uno que se gane 25, que se gane 10, 15, 20, 35, entonces aquí te tocaría hacerlo normal. Igual, este por, espérame, aquí lo voy a poner, aquí me estoy, lo voy a poner así para que me mancarle la fórmula. En un número, le voy a poner 1.25, 1.10, 1.15, 1.20, 1.35. Entonces, haríamos esto, mirar, esto por esto y acá el precio final sería 88.75, solo que este producto se le va a ganar 25%. Yo lo puedo mover a la derecha, sí, no hay problema, ¿por qué? Porque cada uno, porque no estoy dejando absoluta, sino que lo estoy dejando relativo. Va a brincar de aquí para acá y va a brincar de aquí para acá. Entonces, este está ganando el 10%, este está ganando el 15%, este el 20% y este el 35%. Pero aquí tengo una expresión para calcular el margen cuando tienen, tienen diferente, perdón, el precio final cuando tienen diferente margen. En cambio, acá, en la que hicimos al inicio, tienen el mismo tipo de margen, el mismo monto. Copiado, copiado. Perfecto. Muy bien. Voy a trabajar, voy a trabajar, como les digo, este, la siguiente hoja y luego, pues, les queda de compromiso de que lo trabajen ustedes mismos en, en, ahí, una vez termine la clase o cuando tengan el espacio para trabajar. Ya queda, como les digo, bajo su propio compromiso. acá tengo distinto, miren, acá tengo distinto. Tengo, eh, qué, las ventas en cajas y el precio unitario, y quiero calcular las ventas en dólares, ¿verdad? Es decir, cuánto, si vendí 200 cajas y cada caja cuesta 71 dólares, cuánto vendí por esas 200 cajas. no, no es más que multiplicar, eh, digamos, multiplicar 200 por 71, luego 300 por 71 y 400 por 71. ¿Notan algo? ¿Cuál es el dato en común? El dato en común es que el precio es como un paratero, ¿verdad? Perfecto. Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren, le doy igual, le doy 200 por 71. ¿Cómo? Enfóquense aquí, miren, porque aquí el color salió un poquito oscuro, no se logra ver, enfóquense en la barra de fórmulas. ¿Cómo el precio es lo mismo para ambos, para ambos meses, ¿verdad? No ha cambiado en tres meses, al arrastrarlo a la derecha, él se va a brincar de F, en el caso de la caja, ¿verdad? De F a G, aquí se va a brincar a la G, en el caso de las cajas, y de G se va a brincar a H, en el caso de las cajas, acá. Pero, si yo dejo así como está la fórmula, se va a brincar de F, se va a brincar, de F, perdón, se va a brincar a F. De F a G y de G a H. Yo no quiero que se brinque, entonces lo que hago es que solo le pongo referencia absoluta a la letra F. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Le doy a aceptar y aquí estamos calculando, miren, este valor con este valor. Lo arrastro a la derecha y miren, solo se brincó, pasó de E6, pasó de de E6 a F6, miren, y mantuvo constante la fila F6. Es decir, que no se está brincando la columna F6, F, F no se está brincando la columna, pero yo quiero, escuchen bien, quiero que se brinque en el caso de las cajas de E a F. Quiero ver, perdón, aquí me he equivocado, tiene que ser, el precio unitario es E, ¿verdad? Tiene que ir aquí y este es acá. Arrastro, quiero que se brinque F a G y de G a H y que se mantenga constante el valor es 6, pero cuando lo hago para abajo, quiero que se mantenga constante la columna, pero que brinque la fila, o sea, que se pase de E a 7, a 8 y a 9. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo selecciono, le doy clic derecho y lo veo como forma. Analicemos, miren, F6, ¿verdad? Es 200 cajas. Lo estoy multiplicando por 71, que es E6, acá está. Para que este que está acá no se brinque, solo dejo relativo la columna, o sea, la columna E. Lo arrastro hacia la derecha y aquí únicamente se brincó de F a G, pero se mantuvo E6. Si yo le pusiera absoluto, cuando yo lo haga siempre me aparecería E6, por eso que solo le dejo la columna. Entonces, luego regreso en marzo y veo estas otras 200 cajas del producto 2. Si ustedes notan, F7 son 200 cajas, pero ahora ya no está multiplicándolo por E6, sino que lo está multiplicando por E7. Entonces, se puso relativa a la columna con la celda F7 y relativa a la fina, ¿sí? O sea, se va brincando de 7 a 8, vean, E8, E9 y E10. Entonces, aquí tengo una referencia relativa semi-absoluta o relativa absoluta en la columna. No sé si se lo va a ver. Sí, sí se lo va a ver. Muy bien. Acá, claro, si yo le hubiera hecho esto, miren, si yo hubiera hecho esto, que pusiera absoluto esta celda E6, cuando yo, aunque me coma el formato, lo voy a arrastrar. Cuando yo lo arrastre hacia abajo, me va a dar siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque en este caso, las cajas son las mismas cantidades, ¿verdad? Lo único que va variando es el precio, pero lo que está haciendo es esto, miren, multiplica esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y por eso siempre me da 14,200. Por eso tiene una razón de la cantidad de las cajas sean iguales. Para que noten ver, noten que si yo le doy referencia absoluta al precio, está mal la fórmula. Entonces, lo que hago es nada más darle referencia absoluta a la columna. ¿Para qué? Para que cuando me arrastre hacia abajo y multiplique este por este, este por este, y así sucesivamente en este dato. Por último, la referencia relativa en base a la fina. Tengo los precios, tengo la ganancia, le voy a poner igual, ¿verdad? El precio sería este y acá sería la ganancia. Le voy a poner referencia al número, vean, acá la barra de fórmulas, el símbolo de dólar antes del 5, le doy enter, igual, bien derecho, copio fórmulas y lo que ha hecho es, se brinca de F13 a F14, que es este valor de aquí, pero de aquí se quedó en C5, o sea, este valor que está acá, C5, C5 y C5. Ya tengo una referencia relativa en base a fila, aquí le coloqué el símbolo de dólar antes del número y aquí le he colocado el símbolo de dólar antes de la letra mayúscula. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Ahí sí me perdí con eso de la, de la, de la, del símbolo de dólar entre el número y atrás de la letra. Bueno, nuevamente, la verdad, antes para, para poder verlo, veamos, como acabo de multiplicar, ¿verdad? 71 por 1.25, 75 por 1.25 y así sucesivamente. Entonces, pasa nada más multiplicar F13, es decir, el valor que se encuentra acá, 71 por el valor que está en C5, 1.25. C5. Pero, lo que yo quiero que se mantenga fijo es la fila, o sea, que, porque cuando yo lo arrastre, le voy a quitar el C5, miren, le voy a quitar la, lo voy a dejar como C5, nada más. ¿Sí? Correcto. Ahí uno está señalando que, cuando yo lo arrastre, miren, cuando yo lo arrastre, se está brincando de F13, o sea, desde aquí, se está brincando a F14, digamos acá, está bien, pero de C5, que es acá, se está brincando a C6, o sea, está pasando para acá. Yo no quiero que haga eso, sino que se mantenga fijo. Entonces, para que no brinque de 5 a 6, le pongo el símbolo de dólar antes del número, y cuando lo arrastro, miren, se brinca de F13, que es aquí, ¿verdad? De aquí, 71 a F14. Miren, acá está F14. Pero se mantiene fijo siempre C5. ¿Por qué? Porque le he puesto como un freno a la fila, vean, acá arriba. Ah, ya le entendí. Por eso es que en la otra, en la otra que estaba aplicando el símbolo de dólar antes de la letra, era porque sí le estaba dando salida para que avanzara en la fila. Así es. No quiere que avance la fila, sino que se mantenga en el, en la fila, en la fila, en la fila que quiero. Lo que está diciendo. Ya no tiene cavidad para avanzar para ninguna parte, sino que queda absoluta ahí. Perfecto, te felicito, correcto. Ese es el análisis. Ese es el análisis. Bien. Preguntas hasta acá. ¿Todo bien? Comprendido. Y si no, pues ahí, 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 ahí vemos cómo hacemos. Así es, ¿verdad? Si no, pues también ya le... Ahí vemos el video otra vez. Se lo voy a subir un poquito tarde hoy, pero se lo voy a subir para que lo puedan revisar. Miren, yo les recomiendo lo siguiente, ¿verdad? Trate de hacer el ejercicio, ¿sí? Vea el video con calma, trate de hacer el ejercicio, mándelo por WhatsApp y me va a dar una prueba de que está practicando y que le está interesando lo que está aprendiendo. Esto que estamos viendo aquí es lo más básico, ¿sí? Es lo más básico. Entonces, por lo tanto, deberíamos de ponerle un compromiso de poderlo manejar, poderlo, así como acaba de interpretar ahorita Moisés, poder tener esa capacidad de análisis. Muy bien, si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Pásen una feliz noche. nos vemos en el día de mañana. Gracias, igualmente. Feliz noche. Chao. Y todos los demás, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.